vamos a buscar esa pisada de felino he conseguido una lagrima de Ymir que era un misterio que había que seguir unos ciervos vale, entonces me queda solo una la que está marcada que creo que se coge con la misión principal aquí puedo subir a ver Eibor a ver si es saliente este vale sube, 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 sube que pasa Eibor, hombre ahora te vas a poner a golpearte vale esta torre con esta columna con matojo no puedes la verdad te pincha tanto la zarza una enredadera vale veis hay una figurita arriba a la izquierda bueno, pues como no me marca el mapa donde es uno tiene que averiguar ya empiezan con pistas y acertijos después de 139 horas una de las estatuas de Freya ¿quién te dejó aquí, gatito? así está la cosa, eh guíame con ágil ¿y dónde está? ah muy bien ah, vale dale, me marca dónde va vale tirolina ahí vale, ahora de dónde ¿dónde? guá y ahora dónde guá ah, vale ganar no 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 law Ahora solo puedo descender Ya está Ignoraba que el sonido puede atraparse ¿Vale? La pisada inferior no la tenemos Ahora tenemos que buscar Lo otro Eh A ver es la raíz de una montaña para forjar La soga mágica de Grifny Dime que me marcas en el mapa por favor Pues no Otra cosa que tenemos que averiguar Desarraigando Es la raíz de una montaña Vamos a buscarla Vamos a buscar De la De esto Aquí en la montaña Tenemos la atalaya Sincranizada Vinajurga Vinajurga Vaya Juraría que los enanos prefieren los acertijos Ahí está la semilla Custodiada por las rocas de la montaña Tal vez el calor la libere Vale, calor Torcha Voy a arder La semilla no germinará hasta que la sumerja en el agua Ya tengo que tirar mal agua Desde aquí Desde aquí un poco complicado, ¿no? Bajar Dios Vamos ¡Ay! ¡Hasta caído! Tía Vale, vuelve a poner aquí No es más Vale, desde aquí Ah, puedo saltar Si la lanzo Vale, me ha caído ahí ¿Puedo saltar yo aquí? Vale Vamos a ver Ivaldi ¿Dónde está Ivaldi? Estamos en Asgard, ¿vale, gente? Vivimos en Asgard La rienda de montaña ¿De dónde está Ivaldi, no? De abajo Se entraba por aquí, ¿no? 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 Ya tengo todo lo que me pediste ¿Cuándo tendrás lista esa soga irrompible? En cuanto ella desee estar hecha Esta clase de magia se toma su tiempo Y fluye a su propio ritmo Búscame en cuanto esté lista Por cierto Después de hablar del Huger Un primo mío vino contando historias de espíritus No creo en el azar Así que esta es gratis ¿Qué te dijo? Que Borin, el esposo de su hermana Bebió un brebaje elaborado en Jotunheim Que puso su Huger dentro de una cabra ¿El espíritu de un enano dentro de una cabra? Lo más gracioso es que su hermana no lo notó ¡Javi! A mí no me metas en esto La torre está casi terminada No tengas miedo Solo quedan unas pocas horas Demasiadas Siento los dientes de un cepo cerrándose ante mí Saber que has caído en un cepo Es fundamental para evitarlo Te da igual verme casada con ese constructor ¿Verdad? No temas Freya No sé qué pasará hoy Pero tu matrimonio con el constructor no está en la lista Ten la decencia de admitir que abusaste de mi confianza Hice mal en utilizarte de esta forma Me enfrentaré al constructor y le arrancaré las verdades Una pobre disculpa Pero bastará por ahora Una vez despachado el constructor Apunta tu lanza hacia Loki No ha desperdiciado una sola oportunidad de enfangarnos Como Loki esté tramando algo Recibirá un castigo ejemplar ¡Maldita sea su sangre! Voy a coger un vínculo completado El gran final Vamos al gran final ya Por cierto, me queda un misterio ¿Cuál es el misterio que me queda? ¿Por qué me queda un misterio? Me he pateado todo Me he pateado todo El misterio que me queda será el de la... Ah, claro, 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 vale El de la altar de Ymir ¡Uf! ¡Claro! ¡Uf! ¡Madre mía! Esta piedra la tengo que conseguir en esta misión El gran final ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es grabar Por si acaso Siempre No nos liemos Que son 140 horas De juego ¡Madre mía! 140 horas Hace tiempo que no juego yo tanto a un juego Pues que la Secret Bar Hara lo merece ¿Verdad? Tengo otros juegos que son de muchas horas Vamos a empezarlos Y que, bueno, supongo que después de esta serie Pues veréis alguna de ellas Vale, tengo también mucho RPG Pesado Tengo que empezar algunos Para una locura Y si os empezáis al canal que no lo he terminado Y que, bueno Ahora mismo estáis viendo series más cortas Que estoy subiendo Para... Para compensar un poco Dar contenido al canal Y, bueno Supongo que cuando estéis viendo este vídeo Pues ya Así que sí Hayamos empezado otra Aparte de los directos De normalmente de fin de semana Sábados Noche Que hacemos Que jugamos a otros juegos Diferentes ¿Vale? Que luego subimos las partidas también al canal Y que, bueno Si estáis viendo este vídeo Os animo A suscribiros al canal ¿Vale? Ya pronto Espero ser Mil personas Y suscriptores Y, bueno Pues es de agradecer Confiar ¿Vale? Esto Llevo mucho tiempo Subiendo vídeos Y, bueno Pues, últimos años Bastante más ¿Vale? Dicen que todo esfuerzo Recibe su... Su recompensa Bueno Pues espero Que así sea Y que ya no Pues Confiéis en mí Y lleguemos a A muchos más Estamos en el gran final Aquí en Asgard Espero Irme de Asgard Y no volver La verdad Esa lágrima de Imir Ese misterio Y esa misión Titulada en el gran final Ojalá Que sea el final de Asgard Me quede Jotunheim Y eso Las diez misiones Fuera de Fuera de juego En Inglaterra Para conseguir ese logro Completista Y, bueno Pues ya Ahí habría logros Que hay De pescar todos los peces Y demás Que eso ya Pues Me da un poco igual Mi objetivo Es un poco conseguir Bueno El completista Ya Quiere decir Que estás Machacado El mapa entero O para decir Que no Que no lo has hecho Vamos Vamos a ver Eso A ver Si lo que hace Alguna tontería Estamos en Indre Hall El constructor Es fuerte Ahí está Lo activa el campo Y luego hablamos De la reina De la estrella ¿Has terminado? ¿Funciona bien la torre? Falta una runa Que inscribiré Después de mis nupcias Bueno Se puede casar Y luego Lo eliminamos ¿No? ¿Quién te ha ayudado A completar el trabajo Constructor? Tú solo no lo habrías Terminado tan rápido Lo aquí Nuestro acuerdo No decía nada Sobre ayuda externa ¿Dónde está Freya? No quiero esperar más Ayuda externa Curiosa elección De palabras Salve Javi Salve Constructor Traemos a la novia Freya Amada mía ¿A qué viene Esa mirada torva? Freya está tan emocionada Que se niega a comer Ni beber Hasta haber consumado El matrimonio Me complace Pero al mismo tiempo Me sorprende Considerando que esta unión Le fue en cierto modo impuesta En cuanto vio la torre Testimonio real De tu poder Supo que serías Un hombre grandioso Basta de charla Hemos cumplido Nuestra parte del trato ¿Vas a terminar tu obra? Perdonadme Pero Es que nunca he visto Una mirada así ¿Por qué parece salvaje? Desde que supo de tu oferta No ha vuelto a cerrar los ojos Teme perderse algo En el abismo De un sueño reparador No es un sueño Amada mía Es muy real Háblame Y dime que estás de acuerdo No te andes por las ramas Y bésala a botarate Consuma la unión El beso Sí Un breve anticipo Para abrir boca Delicioso Tus labios son almohadas En un lecho de pétalos De triada Los tuyos fríos Y ásperos Como la piedra Sin pulir ¿Qué artimaña es esta? ¿Pasa algo? Su voz Es espantosa Me la han alabado Por su carácter seductor ¿Qué? ¿Un lobo? Traición Me traéis a la Freya De verdad Os retiro mi oferta Disculpa Pero yo me traigo sola A Loki Freya No hace pan No tenéis nada Esir Tan solo este inútil monumento A vuestra ineptitud Mira Tor Has sido un buen chico No te la juegues ahora Y tú Abby Trataste de evitar Tu responsabilidad No tomando una decisión Pero eso Es una decisión En sí misma Y mira lo bien Que nos ha ido No eres el premio De nadie Como este plan Se tuerza Lucharé por ti Hasta que se me salten Los tendones Y se me rompan los huesos Este lamentable espectáculo Ha sido solo por mí He visto más emociones En el cadáver De un cerdo muerto Termina tu trabajo O sufrirás Sin Freya No hay escudo A Helgen con él, Abby Sé dónde guarda Su pintura encantada Quiero verlo Thor No le quitéis ojo A nuestro huésped Freya Confío en poder hablar Después de esto ¿Por qué conservas La forma de Freya? Para recordar Lo que nos jugamos Cambia de forma Es perturbador ¿A dónde vamos ahora? No lo sé Tampoco es que haya Vigilado todos sus movimientos ¿Y por qué sabes Dónde guardaba Los suministros? Tiene que estar cerca Nunca salía De esta zona Casi nunca ¿Por qué le ha ayudado? Ese de aquí Vimos con la guarida Del gusano ¿Son las mascotas Del constructor? Mi metista Otro engaño El constructor Me agarra por esto Donde hay guardias Hay tesoros Hay una puerta Más adelante Ayúdame ¿Qué pasa, Abby? Loki ¿Conocías al constructor Antes de encontrárnoslo En la torre de Heimdall? Que sí Lo conocía Pero como amigos O de oídas Lo invitaste aquí Bueno Sí Rescató a mi hijo En Chotunheim Y accedí a traerlo aquí Y ayudarlo a conseguir trabajo Nada más Ni un paso en falso, Loki O daré por disuelto El pacto de sangre Que me une a ti Y a tu hijo ¿Está claro? Como un cielo diáfano Charnar Más ciervos La lágrima La lágrima Vamos a por la lágrima ¡Ah, tío! Ahí está Tengo todas Ya me da igual Ya Vale Tengo la pintura Será mejor cruzar En silencio ¿Ah, qué es por allí? No, no ¿Ya no hay más? Espero que no Coge la pintura ¿Qué me marca ahí? ¡Hay tres! ¡Ostras! ¡Ostras! Y cuál sello Que es la buena ¿Vas a hacer volver? ¿Vas a hacer volver? ¿Vas a hacer volver? ¡Wow! Yo creo que se va a hacer un portal Y va a traer enemigos No sé si Voy a proteger No va a ser peor Me parece que lo hemos subestimado Siguiendo tu consejo Busca el modo de frustrar su plan O te convertiré a ti en su premio ¡A tu servicio, cebacuervos! Quédate ahí, constructor No hemos terminado con ti Sobrevivisteis a mi trampa ¡Qué decepción! Invasores de Jotunheim Los matamos a todos ¡Por las pelotas de Buri! ¿Lo mato ya? No necesitamos a este farsante Completaremos la torre nosotros mismos ¡Funciona con mi juguer! Estoy unido a él A través de la magia de vuestro reino Has corrompido nuestras aguas sagradas Podemos matarte con motivo Bien visto A partir de ahora Serás monarca de la posterioridad Clarividente a toro pasado Terminaré yo la inscripción Constructor Quédate conmigo El resto marcha Alcif Te protegerá Se entiende ¡Gusano sin sangre! Matarife de mi estirpe Perjuro roba albas No hice esta torre Para guardarte de tus enemigos ¡La hice Para encerrarte! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Nada, tío! ¡Nada, no tengo flechas! Claro, es que me voy a gastar las flechas antes ya Coge otro arco Quiero con este Será más fácil dispararle a la cabeza Desde arriba ¡Arrella! ¡Arrella! Diste forma a los nueve mundos, pero no los controlas. ¿Controlarlos? Yo solo aspiro a sobrevivirlos. No va a ser él, ¿no? Con este arco... No va al arco. ¡Ya me han cerrado! ¡Qué maleante! ¡No! ¡Sobre tus huesos! ¡Construiremos los Joddas! ¡Un nuevo mundo que gobernar! ¡Nuestro tiempo ha pasado! ¡Las expectaciones nunca regresan! ¡Si nuestra perdición es un hecho, haré que la compartáis! ¡No! 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 Tu esfuerzo por evadir el destino hará que te estrelles con más fuerza al cumplirse! ¡No! 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 Tiene que ir a poner el martillo de Tor, ¿eh? Dejadlo en paz Poco daño podrá hacer mientras su hijo siga cautivo Un puñado de hierro pondría fin a sus balbuceos ¿Y ahora qué, Fjolnir? Hemos regresado al punto de partida El Ragnarok se acerca Y estamos igual de indefensos Podría existir una solución en Jotunheim Magia del Huger la llaman Iría a comprobarlo con mis propios ojos Hasta que tengamos la soga definitiva El hijo de Loki no puede abandonar la isla A su tiempo será un santuario para todos los lobos Lo cuidaré como si fuera mi propia estirpe Dejo el reino en tus diestras manos, mi reina Si las mías están vacías al regresar Aceptaré mi destino con los brazos abiertos Vamos a la ofrenda Con la ofrenda mejor Desde aquí Y vamos a completar el mapa de Asgard Por fin Todos los tesoros Nos quedará Jotunheim Y ya os digo que me quedan 10 objetos fuera de En Inglaterra Vamos a repetirlos Los conseguiré Repetirlo porque a lo mejor son Me quedan dos cosas de hitos Dos hitos bastante complicadetes Que me están dando dolores de cabeza Lo demás Usa la puerta de Jotunheim ¿Cuál es la puerta de Jotunheim? Yo creo que es lo de las lágrimas de Mir ¿Verdad? Tengo que hacer las lágrimas de Mir Para ir a Jotunheim Bajo con Jotunheim Que es donde os digo Que hay dos objetos perdibles Y que es el que me puede fastidiar Por lo tanto Si ahora vamos a Jotunheim Lo voy a dejar ahí Y voy a estudiarme bien El tema de De esas lágrimas No me gustaría Perderlas para nada Vamos allá La ofrenda 5 puntos de maestría Vamos a subirlo 5 puntos 1, 2 1, 2 1 Ya está 14, 14, 13 ¿Vale? Madre mía Vale, vamos al mundo Mundo completado Veis que está todo completado Y nos queda solo despertarnos Ahí Valka supongo Que nos tira El gran final Aparte de destino altísimo Ah, no No, no, no Aparte de destino Al gran representación de defensa Ya se despertaron O sea, la puerta de Jotunheim Está ahí la puerta de Jotunheim Vale, vale, vale Es donde estábamos al principio Interesante Que ahí tenía que salir De De lo de Valka Mira, mira Tengo el puente El puente El puente marcado A ver Está un poco tonto también Adiós Que salga O al menos Hasta pronto Voy a poder sugerir un 90 No creo que haya sido Toda la misión Poder sugerir un 90 Pero vamos Que me metí Que el nivel 65 67 Era una locura Esta no es Esa arriba Abandonar Asgard Esta no es Esta no es Esta no es Esta no es Ves, salimos con Valka otra vez Nuestro pueblo Hola de nuevo Tienes mejor cara Y te brillan los ojos Cuéntame todo lo que has visto He estado en Asgard La morada de los dioses Tal como me dijiste He visto todo a través de los ojos de Odín He habitado su cuerpo Y he vivido lo que él vivió Aunque era yo quien estaba en su cuerpo Me comportaba... ¿Qué era así? ¿Por qué le llamaban a nadie? No entendí esa parte, la verdad Como si fuesen míos Éramos... Éramos... Dos seres unidos en uno ¿Y qué has aprendido? Más que aprender He sentido... He sentido todo Sus miedos Sus dudas Sus amores Sus pasiones Increíble ¿Qué más? Luego Loki He estado con Loki El embustero Y nos peleábamos Como hermanos Pero las peleas no tardaron en enturbiarse Me enfurecí cuando me dijo que había engendrado a un lobo ¿Por qué te había ocultado la verdad? Sí Porque sabía que los lobos estaban prohibidos en Asgard Ignoró mis órdenes Tal vez ese fuera el propósito de tu visión Superar un miedo interno Y hallar el perdón en tu corazón Quizá Pero antes de que terminase la visión Un gran propósito se apoderó de mí Pude ver un viaje a Jotunheim Y luego Me desperté Qué interesante ¿Había algo más? Escuché un aviso profético Del Ragnarok La destrucción del mundo Y el fin de los tiempos Y las Nornas Me advirtieron del gran lobo Fenrir Que deseaba mi sangre Pero había algo más Esperanza No temía la llegada del cataclismo Quizá esta parte de tu visión Inspire valentía Realmente te han acariciado los dioses ¿Algo más? No voy a contar nada más No había nada más Nada que sea importante El sueño se ha desvanecido Eivor Jamás había oído unas visiones como las tuyas Déjame sola ahora Tengo que pensar en lo que me has contado El sueño es completado La misión que tenemos desde el principio del juego Que se que se Y otro punto de maestría Dos puntos de maestría más Hay un montón de puntos de maestría en este capítulo Aún más profundo Nueva misión A ver Esa lo haremos en el siguiente capítulo Iremos aún más profundo Y como veis Quiero mostrarlo Claro El mundo Y como veis Pues Es lo que me queda No me queda nada En York Casi nada Aquí me quedan dos Me queda uno Poquita cosita 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 Están completadas muchos territorios Y esto es lo que me queda ya para Para completar el juego Vale También me queda la anomalía Esta de la visión De la ¿De dónde está ahora? Si lo encuentro Si lo encuentro Ahora le enseño Aquí tengo un tesoro Aquí Aquí Misterio Una máscara Me queda solo esa máscara creo Aquí la anomalía Las ruinas de Basílica De la Basílica Vale Pues en el siguiente vamos a hacer las ruinas de la Basílica Y después cuando tengamos ya completado todo lo de Lanningus Iremos a Jotunheim Para completar el juego Al 100% O intentar Vale Es que me queda también aquí esta Grimers Craves Y poca cosa más Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis darle like Suscribiros al canal Y os espero en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el vídeo Y os espero en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!